Bien, no veo a David Pero nuestro siguiente expositor Ya está en la sala Carlos No sé si quiere hacer pruebas De compartir pantalla Sí Vamos a ver No sé Ahí, ¿qué tal? Sí, un momento Carlos Bien Bien Nuestro siguiente speaker Es El máster Carlos Romero Nos va a hablar sobre agujeros negros Con violación de hiperscala Asintóticamente Schoinger En una teoría Es en Maxwell Scala Déjenme darles un poco La semblanza de Carlos Carlos es Máster en física Egresado del Instituto de Física De la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla Bajo la supervisión del doctor Alfredo Herrera Un físico muy destacado A nivel internacional Obtuvo una licenciatura En ingeniería eléctrica industrial Por la Universidad Autónoma de Honduras Y pues Actualmente está trabajando En todo este tema De agujeros negros ¿Verdad? Así que Adelante Carlos Tiene una plática De 50 minutos Más 5 de preguntas Así que El espacio es suyo Gracias doctor Bueno Primero pues Muchas gracias Por la invitación Al comité organizador De la semana de física Y bien pues La plática Como dijo el doctor Larios Es orientada a agujeros negros Entonces vamos a tener que cambiar Un poquito el chip Porque hasta el momento Pues Las pláticas Han sido orientadas A física de partículas Y pues Ahorita vamos a hablar De puramente De sistemas de gravedad ¿No? Bueno La plática Pues Básicamente Voy a presentar Las configuraciones De agujeros negros Que se construyeron Como parte De mi tesis De mi trabajo De tesis de maestría En el Instituto de física Bajo la asesoría Del doctor Alfredo Herrera Aguilar Y Y estos resultados Pues son Ciertas configuraciones De agujeros negros En un universo Con Cimetría de Schrödinger ¿No? Entonces Muchas gracias a todos De antemano Por su atención Como el tiempo Pues es Es corto Vamos a tratar De ser Lo más Concisos Lo más concisos Posibles Y que todo quede bien claro ¿No? Primero Vamos a hablar brevemente Vamos a motivar De Qué son estos espacios De Schrödinger Y cuál es la necesidad De extender Estas Estas teorías relativistas A este tipo de espacios Con estas simetrías Que son Se llaman simetrías No relativistas Después Concretamente Vamos a pasar A la A la Configuración Gravitatoria Que se Que se Trabajó Que se ha trabajado Y en la cual Se han encontrado Este tipo de soluciones Y vamos a Mostrar Pues O desarrollar Toda la dinámica De los campos De los campos De El campo gravitatorio Con los campos De materia Que estamos Trabajando Los vamos a desarrollar En un fondo gravitacional Que implemente Las simetrías Que queremos estudiar Que son estas simetrías De Schrödinger Con violación De hiperescala Que voy a hablar Un poquito Brevemente De donde viene Este concepto Entonces vamos a desarrollar Nuestra configuración Gravitatoria En un universo Que implemente Estas simetrías Con la idea De buscar Configuraciones De agujeros negros Que respeten Estas simetrías Después Ya concretamente Vamos a mostrar Soluciones Que A las A las ecuaciones De campo De De Nuestro sistema Y Particularmente Son las primeras Soluciones Que se reportan Son las primeras Soluciones Que se reportan De agujeros negros Que implementen La simetría De Schrödinger En la literatura Pues se encuentran Simetrías De Lipschitz O simetrías Parecidas Pero vamos a presentar Las primeras simetrías De agujeros negros Con estas simetrías De Schrödinger Y después Depende Cómo avancemos Con el tiempo Pues podemos relacionar Estos tipos De agujeros negros Con lo que se llaman Agujeros negros Antidesíter Y que están Ampliamente O íntimamente Relacionados Con nuestros Agujeros negros De Schrödinger Y por último Pues vamos a hablar De la termodinámica De acuerdo al tiempo ¿No? Unas pinceladas De la termodinámica Bien Primero Pues Tenemos que saber Que La idea De estudiar Estas geometrías Viene de parte De la correspondencia Holográfica ¿No? Sabemos que esta conjetura Pues inicialmente Se estudió En el ámbito De teorías Conformes De teorías De campos Conformes Que son Pues duales A espacios Tiempos Con simetría O máxima simetría Relativista Que son espacios Tiempos Antidesíter De curvatura Negativa Esta conjetura Pues permite Estudiar Estas teorías Cuánticas De campos En régimen Fuertemente Acoplados Mediante sistemas Gravitatorios En una dimensión Mayor Donde la teoría De campos Vive en la frontera De nuestro espacio Tiempo Pero en los últimos Años Ha habido Gran auge Por estudiar Sistemas De materia Condensada Que implementan Cerca de Transiciones cuánticas Implementan Cierto tipo De rescalamiento Entre el espacio Y el tiempo Que rescalan Diferente Que lo cual Es codificado Por esta zeta Este exponente Que se llama Exponente crítico Dinámico Esto mide La desviación De una simetría Full relativista Por así decirlo Y entonces La idea Es que Estos sistemas De materia Condensada Exhiben Estas simetrías Entonces Por el espíritu De esta conjetura De dualidad De gauge Gravedad Entonces Podemos construir Espacios, tiempos O geometrías Que implementen Estas simetrías Y hacer un análisis Desde un dual Gravitatorio Para posteriormente Tratar de construir Un diccionario Holográfico Que permita En un futuro Establecer una conexión Directa Entre estos sistemas De gravedad En este caso En este caso Schrodinger O Lifshitz Que son estos Espacios, tiempos Con teorías De campos Que implementen Estas simetrías Que ya no son Simetrías conformes Sino que son Simetrías No relativistas Es importante Es importante mencionar Soluciones De las ecuaciones De las ecuaciones Con máximamente Simétricas Simetrías Esféricas Son soluciones A las ecuaciones De Einstein Pura Es decir A gravedad Pura Pero En este caso Las soluciones Que voy a mostrar Yo Son soluciones A ecuaciones Con gravedad Y se necesitan Campos de materia Ya sean Campos de gauge Uno Y campos Campos escalares Por ejemplo Soluciones Del tipo Lifshitz Que son otros Espacios Tiempos Diferentes Al que vamos A mostrar acá Han sido reportadas Desde teorías Tensoescalares Entonces De teorías De gravedad A campos escalares Y también De Esto es bueno Para los que sepan Un poco Para los versados En los temas Para En teoría Einstein Maxwell Lílato Pero siempre De gravedad A campos De materia Bien Entonces El objetivo General Va a ser Entender Un poco De estos Espacios Tiempo De estos Universos De Schrödinger Que significan Y Vamos a Obtener Soluciones A las ecuaciones Que soporten Esta geometría Y van a ser Soluciones Soluciones De gravedad Con Un campo Escalar Real Y N Campos De gauge Con simetría O Q1 ¿Y cuál es la idea? Pues como dije Anteriormente La idea Es Pues Obtener Duales Gravitatorios O fondos Gravitacionales Que puedan servir Para estudiar teorías De campos Que implementen Estas simetrías A Ya sea Temperatura cero Sin agujeros Negros Ya vamos a Hablar un poco De eso Y sistemas Con temperatura Finita Es decir Sistemas Que en nuestra Geometría Tenga agujeros Negros Por eso Es importante Estudiar agujeros Negros Desde el lado Gravitatorio Desde el lado Matemático Porque Nos implementa El concepto De temperatura En una Teoría de campo Dual Entonces Por eso La gente Está siempre Muy interesada En buscar Soluciones De agujeros Negros Soluciones Matemáticas Porque Un diccionario Holográfico Significa Poner Tu sistema A temperatura Finita Tu sistema De materia Condensada Hablando De la dualidad Materia Condensada Gravedad Bien Vamos a hablar Rápidamente Así De qué es La simetría De Schrödinger La simetría De Schrödinger Pues es una Como dije Es un grupo No relativista Es decir No es Full relativista Como Antidescrito Citer O espacios Tiempos De Citer Que son Variantes Ante el grupo Conforme Sino que son Simetrías Que se pueden Realizar Por ejemplo En D Dimensiones O en D Más Un Dimensión En este caso Nosotros vamos a estar Interesados en la realización En D Más Dos dimensiones Con dos coordenadas De cono de luz Entonces Vamos a tener una Coordenada Que va a ser La coordenada X Más Que se puede Mapear A lo que es El tiempo Y una coordenada X Menos Que hace referencia A Bus En direcciones Espaciales Entonces Los generadores De las Simetrías De nuestro Sistema Consisten en Pues los Para los que conocen Un poco de teoría De campos Pues son los generadores Espaciotemporales Las Estaban las Translaciones De Espaciotiempo De las coordenadas Transversales Las mismas del grupo De Poincaré Tenemos las rotaciones De las coordenadas Transversales Los índices latinos Van a significar Coordinadas O dimensión Espacial Y bueno Tenemos entonces El grupo Va a consistir De las Translaciones Espaciotemporales Y las Rotaciones Espaciotemporales Además Vamos a añadir Las traslaciones De las coordenadas Del cono de luz Donde Ya dije Pues esta X Más Viene a ser como El tiempo En nuestra teoría Se puede realizar Este grupo Geométricamente También En una dimensión Inferior Con el tiempo Pero en este caso Estamos trabajando En cono de luz En coordenadas Del cono de luz Bien Y algo importante De este grupo Es que incorpora Las transformaciones De Galileo Estas transformaciones CI Que son Esto se codifica En nuestro tensor métrico Con Que es no Diagonal Que es algo Es algo diferente A lo estándar Que se encuentran En los libros De las soluciones De Schwarzsch Y los Reisner Nostrom Que son Son tensores Métricos Diagonales La simetría De Schrodinger Necesita ser No diagonal Para incorporar Esta transformación De Galileo Y también Tenemos el generador De las dilataciones Anisótropas Que es esta De Z Que aquí se codifica El espíritu De nuestro espacio Tiempo Donde dije Que el tiempo Y el espacio Rescalan Diferente manera Entonces aquí podemos ver Que el X más Escala diferente A las demás coordenadas Entonces Esto es lo que se estudia En los sistemas De Lifshitz Que el tiempo Y el espacio Presentan simetrías De rescalamiento Diferentes Bien Entonces A grande rasgo Lo que queremos Es que nuestras soluciones Respeten Estas simetrías Es construir soluciones Que implementen Estas simetrías Ahora bien Lo que sigue Ya que sabemos Que simetrías Queremos trabajar Tenemos que implementar Geométricamente Estas simetrías Para eso pues Lo que se hace Normalmente Es tomar el espacio Tiempo Máximamente simétrico En este caso Antidesíter ADS Y se deforman O se reducen Las simetrías A las de Schrödinger Que es un grupo Con menos simetrías Y En este caso Nuestra realización Que estamos interesados Es esta realización En D más 3 dimensiones Donde podemos ver El tensor métrico Entonces Tenemos Voy a explicar Que hace referencia A este tensor métrico Este tensor métrico En relatividad general Gravedad Está Está codificado Por el campo gravitatorio Está codificado Por la métrica La métrica Es Nuestro campo gravitatorio En nuestra variedad En nuestro espacio-tiempo Entonces Este tensor métrico Presenta como grupo De isometrías Es decir Las isometrías De nuestro espacio-tiempo Las isometrías fundamentales Son las simetrías De Schrödinger Se pueden hacer los cálculos Y ver que en este tensor métrico Es invariante Ante todos los generadores Que mostré anteriormente Bien Donde tenemos Las coordenadas más Que ya dije Que es el tiempo Y tenemos Estas coordenadas Esta sumatoria En d-dimensiones Se trabaja en d-dimensiones Transversales Que es donde vive Nuestra teoría dual Por así decirlo Si lo queremos entender De esa manera Entonces tenemos Estas Esta va a ser la última vez Que pongo sumatoria De ahora en adelante Pues se va a usar El convenio de Einstein Donde índices repetidos Pues indica suma ¿No? Pero por primera vez Pues lo ponemos con sumatoria Entonces Nuestra métrica Tiene d-dimensiones Transversales Y esta coordenada R importante Es una coordenada Que se mapea A una escala de energía En una teoría dual Y lo que estamos haciendo O se puede entender Es nuestro espacio-tiempo Surge Al incrustarlo O hacer un embedding En un espacio-tiempo Superior Entonces Nuestro espacio-tiempo Surge como una Hiper-superficie En este espacio-tiempo Dimensión superior Entonces Se puede entender De esa forma ¿No? Que es una coordenada Extra o holográfica Por eso es una Representación En de más Tres dimensiones ¿Y qué más? Tenemos el exponente De Lifsheet Que es esta Z Que es lo que Codifica Como dije La diferencia Entre espacio y el tiempo Y cuando Z Es igual a 1 Se recupera Antidesiter Que eso es importante Que se recupera El espacio-tiempo De máxima simetría Y la L Pues es Es un radio De escala Es una escala De la teoría Que es este radio Que dije Que cuando se incrusta El espacio-tiempo Es el radio De esa hipersuperficie Que surge En este espacio-tiempo En que estamos incrustando Nuestro Nuestro sistema Y B Pues es una constante Que viene a En este caso Es muy importante Es de la deformación De la teoría conforme Bien Entonces Esta es la métrica De Schrödinger Este tipo De métricas Y La idea Pues es Desarrollar Nuestra configuración Gravitatoria En un espacio-tiempo Con simplemente Asimetrías Entonces Para ello Pues Vamos a trabajar Con este sistema Esta acción Gravitatoria Como dije Es Gravedad Acoplada A materia Vemos Pues tenemos El invariante De volumen Es un espacio-tiempo Lorenziano Y tenemos Gravedad De Einstein Importante Vamos a trabajar Con gravedad De Einstein Hay otras teorías De gravedad Y gravedad De Einstein Acoplada Pues mínimamente A la geometría Con el escalar De curvatura Que es la R Y estos son Los campos de materia Tenemos un campo Escalar Phi Un campo escalar Con dinámica Con un término De dinámica Y vamos a tener Un potencial De autointeracción Para el campo escalar Y vamos a tener En principio Pues N campos N campos Uno Que son estos A sub i Con sus respectivas Masas Y el fi Cuadrado Pues es el invariante Que se construye De los campos Uno Se llaman Los invariantes De Maxwell Y las Y de phi También son Importantísimas Porque son las funciones Perdón Son las funciones De acoplamiento Entre el campo escalar Y el campo Y los campos De uno Entonces tenemos Acoplamiento no mínimo Entre estos campos Y esto nos da mayor riqueza Al momento de obtener Soluciones analíticas A las ecuaciones Y acá abajo Pues lo que acabo De explicar En un lenguaje En un lenguaje Más matemático Para los que Conozcan un poquito De lenguaje tensorial Bien Cuando variamos Nuestra acción Para obtener Las ecuaciones De campo Sabemos que debemos Variar nuestra acción Y las evaluamos En Shell Ya que la dinámica De nuestro sistema Está dado por lo que pasa En la No en la boundary Sino en nuestro En nuestro espacio-tiempo Entonces Obtenemos estas ecuaciones En Shell En la capa de masas Y Donde la primera ecuación Es la ecuación Pues La ecuación del campo Del campo escalar La ecuación del movimiento Del campo escalar Donde pues Nuevamente Para los que Saben un poco De relatividad Pues Tenemos la derivada Covariante Que es una generalización De la derivada normal Una generalización A derivadas En espacios-tiempo Curvo Donde introducimos La conexión De la geometría Etcétera Y tenemos Todo este operador Se llama El Dallembertiano Que es una generalización Del Laplaciano Se podría pensar Entonces tenemos Que el Dallembertiano Del campo escalar Pues es igual Al segundo miembro Que es la derivada De los potenciales Y de los De este invariante La ecuación 2 La ecuación 3 Es Las ecuaciones De Proca Que son una generalización De las ecuaciones De Maxwell Para campos con masa Cuando tenemos masa En los campos Y en forma covariante Pues se escribe Como la ecuación 3 Y Algo más conocido Para todos Tal vez Son las ecuaciones 4 Que son Las famosas ecuaciones De campo de Einstein Pues en el lado En el primer miembro Tenemos el tensor De Einstein Que codifica La parte geométrica ¿No? Esta belleza Esta dualidad Que nos da Que nos dio Einstein De decir Que la curvatura Estaba por la densidad De energía De los campos ¿No? Entonces La parte izquierda Es la parte geométrica Y la parte derecha Es La Densidad De energía De los campos De materia No vemos que aparece El campo phi Los potenciales Los campos uno Etcétera Entonces Así en pocas palabras Lo que se quiere Es Encontrar soluciones A estas ecuaciones Claro Aquí las ecuaciones Están escritas En forma covariante Y hay que desarrollarlas En nuestra geometría ¿No? Entonces Necesitamos Un ansas Para el campo Gratatorio Y desarrollar Pues Todas las ecuaciones Y surgen Pues Al desarrollarlo Con la simetría Que queremos Son 15 ecuaciones Diferenciales De segundo orden No lineales Altamente acopladas Por lo Ese es uno De los motivos Por lo cual Encontrar soluciones En la literatura Las ecuaciones De Einstein Es algo complicado Son pocas soluciones Generalmente Se Se encuentran soluciones En contextos Altamente simétricos Como Swarchil Simetría esférica Etcétera Entonces En ese sentido Pues Estas soluciones Que voy a mostrar Son las primeras Soluciones Que implementan Estas simetrías Por cuestión De tiempo Pues No Y cuestiones Pedagógicas Pues No puse Las ecuaciones Desarrolladas En la geometría Porque son Un poco Difíciles De leer Bien También Importante Que nuestros Campos Conserven La energía Al menos Localmente En relativa General Pues Localmente Se debe Conservar La energía Esto se logra Pues Si la derivada Covariante Del tensor Energía Momento Es idénticamente Cero Lo cual Pues Esto se logra Ya Estamos hablando Que estamos Definiendo Una conexión En este caso Una conexión De Cristófelo En nuestra variedad Y se traduce En la ecuación 6 Donde Pues Bueno Si a alguien Le interesa Este tipo De cálculos Es un poco De álgebra Tensorial Y un poco Extensos Pues Los podemos Ver En otra Ocasión Con mucho Gusto Bien Entonces Como dije Tenemos que Desarrollar Estas ecuaciones Con las Simetrías Que queremos Estudiar En este Caso Pues Este es El tensor Métrico Es el Mismo tensor Métrico Que mostré Al inicio Solo Que Algunas Modificaciones Que vamos A hablar Primero Se añade Estas funciones FDR Que se conoce Como factores De enevecimiento O el blackening factor Que lo que se encarga Es de que nuestra geometría Presente solución De agujeros negros Que pueda presentar Solución de agujeros negros ¿No? Donde Esta FDR Cuando se hace En cero Es el horizonte De eventos Y se indefinen En la singularidad Del espacio Tiempo ¿No? Entonces Añadimos Este Un blackening factor Y también Queremos estudiar Lo que es La violación De hipereescala Entonces ¿Qué es eso? La violación De hipereescala Se estudia Añadiendo Este factor Conforme A la geometría R a la menos 2 Teta RF Es una Una escala De la teoría Donde falla La solución Infrarrojo Pero bueno Es un poco técnico Que no Creo que no No vale la pena Mucho andar En esos detalles Y ¿Qué es lo que pasa Con esta simetría? Teta Es lo que se conoce Como exponente De violación De hipereescala Esta es una simetría Que se da mucho En materia condensada En transiciones De fase De segundo orden Hay exponentes críticos Que Para los que han llevado Mecánica estadística Pues Que implementan O presentan Esta relación De hipereescala Que se llama Teta Entonces Por eso Para estudiarlo Desde el lado De gravedad Basta con añadir El factor Conforme R a la menos 2 Teta ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Al añadir Este factor Conforme A nuestra métrica El elemento De línea Ya Ya no Ya no Ya no Ya no es Invariante De ahí viene El nombre De violación De hipereescala Pero transforma Covariantemente Ante las dilataciones Como se ve En la ecuación 7 Entonces Esta violación De elementos De líneas Se traduce En una teoría De campos A una violación Con esta relación ¿No? Entonces Por el espíritu De la dualidad Entonces Por eso Queremos estudiar Este tipo De métricas O este tipo De sistemas Desde el lado Gravitatorio ¿No? Para después En un futuro Poder construir Un diccionario holográfico Para teorías de campo Entonces Bien Este es el ANSAT Para el campo gravitatorio Y También necesitamos Un ANSAT Para Para los campos Para los campos De materia En este caso Pues Podemos ver Que Nuestro Nuestro sistema De nuestro ANSAT Gravitatorio Es estacionario No depende De la coordenada Temporal Por lo que Es muy razonable Pedir que Nuestros campos De materia Hereden Estas isometrías Del espacio-tiempo Esto significa O se traduce En pocas palabras Que solo dependen De la coordenada R ¿No? Que nuestros campos Solo van a depender De R Y Nuestros campos De gauge Pues Estos potenciales Pues Tienen las componentes En nuestra base De las coordenadas Que estamos usando Más, menos R Y La coordenada La parte A Donde ya dije Índice latino Es dimensión espacial Entonces Aquí en principio Son D De coordenadas ¿No? También Debido a que Nuestro Nuestro Para los que saben Un poco El tensor De electromagnético Que se construye De los campos U Es antisimétrico Esta coordenada Eso es Eso hace como Consecuencia directa De que nuestra coordenada R sea cero Esta coordenada Va a ser cero O sea Esto es algo parecido En electrodinámica Cuando Tenemos potenciales Vectoriales Para los que Saben Electrodinámica El potencial Solo depende De phi Pues El campo Va Va en z ¿No? Algo parecido Pasa acá Como nuestro Nuestro tensor Es antisimétrico Esto va a ser Idénticamente cero Bien Entonces En pocas palabras Este se lanza Para el campo Para nuestros campos Y vamos a ver Rápidamente Las soluciones La primera solución Que se Que se Encuentra Es una solución A temperatura cero Cuando digo Temperatura cero Me refiero a la geometría Pura Sin agujeros negros Eso lo vamos a ver Un poquito En la parte De termodinámica La primera Solución A temperatura cero Se recupera La solución Einstein Maxwell Dillaton Que es una solución Conocida En contexto De otros espacios Tiempo Que son los espacios Tiempo De Lipschitz De Lipschitz Y Esa solución Pues es soportada Por este campo Escalar Un campo Escalar Logarítmico Y un campo De Maxwell Puramente eléctrico Que es este campo A más Que es el 11 Y como La métrica Es no diagonal Pues también Se puede escribir En su forma Contravariante Con A menos Y aquí lo Importante Ver es que Por ejemplo El campo Eléctrico Es consecuencia O sea La existencia De este campo Eléctrico Es consecuencia Directa De romper La simetría De rescalamiento Entre el espacio Y tiempo Es decir Cuando Z Igual a 1 No hay campo Eléctrico Y se recupera El límite Full relativista Esto ha sido Encontrado Mucho Pero en contexto Del campo Escalar Que el que Es consecuencia Directa Es el campo Escalar Pero en este caso Pues en nuestro Trabajo Fue el campo Eléctrico Bien Entonces Nuestra solución Es soportada Por este campo Escalar Y este Campo Eléctrico Y como dije Es una solución En este Maxwell Dilaton Para los que saben Implica que Tenemos estos potenciales De acoplamiento De forma exponencial Con ciertas Constantes Que definen La teoría No los parámetros De la teoría Theta D y Z El exponente Dinámico Bien Con respecto A los agujeros Negros Hay dos Familias Diferentes Se han construido Dos Hasta el momento Se han construido Dos diferentes Familias De agujeros Negros La primera Familia Corresponde A la ecuación 15 Es una función Métrica No lineal Y pues Es una Esta solución A una ecuación Diferencial No lineal Son ecuaciones Diferenciales No lineales Como dije Las ecuaciones De Einstein Son altamente No lineales Y fuertemente Acopladas Y esta solución Pues en principio Tiene dos constantes De integración Donde pues Una constante Ya se fijó Con RH Que es la posición Del horizonte De eventos Y la otra constante Se fija Con este 1 Para recuperar Asintóticamente Nuestro espacio Tiempo De Schrödinger Entonces Esta función FDR Es la solución De agujero negro Y es soportada Por un campo 1 Un campo De Maxwell 1 Que es este campo 16 Donde ahora Tiene una forma Un poquito más complicada Pero igual son Tampoco es tan complicada Son potencias Potencias de R ¿No? Tenemos RH La posición Del horizonte De eventos Tenemos La número De dimensiones Y el exponente De violación De hiperescala Y el campo escalar Pues ahora Es un poco Más complicado Cuando tenemos La solución De agujero negro Pero presenta Este perfil Logarítmico Lo importante Mencionar acá Es que Al manejar Las ecuaciones Podemos ver Que Existe este campo Escalar Es fundamental Para que exista La simetría De violación De hiperescala Entonces Es una conclusión Importante Porque casi Todos los sistemas Que se han estudiado Con violación De hiperescala Siempre son En teorías Tensoescalares Porque parece Que el campo escalar Es fundamental Para que se presente Esta simetría De violación De hiperescala En la teoría De gravedad Y Nuestro campo escalar En orden De que esté bien definido De que sea real Nos parte Por así decirlo Nuestra variedad Nuestro espacio De tiempo En dos sectores ¿No? Si tenemos Un exponente Negativo Nuestra variedad Va a estar Definida Desde el horizonte De eventos Hasta el infinito Y si queremos Que nuestro exponente De violación De hiperescala Sea positivo Y mayor Que este valor Que pongo acá Nuestra variedad Ahora va a estar Desde cero Hasta la posición Del horizonte De eventos Lo importante Mencionar acá Es que ambas Restricciones O ambas condiciones Están relacionadas Por un difiomorfismo Es una transformación De coordenadas Y físicamente Pues son congruentes Con los invariantes De curvatura De nuestra solución Que son estas cantidades Estos escalares Que se construyen De los tensores De curvatura De la geometría Que son necesarios Para estudiar Profundamente Las soluciones Especialmente Cuando hay agujeros negros Porque sabemos Que los agujeros negros Presentan Lo que son singularidades Coordinadas Por ejemplo Nuestra métrica En el horizonte De eventos Acá Es cero Y nuestra métrica Parece que se indefine Pero solo es una Singularidad De las coordenadas Al estudiar Por los invariantes De curvatura Ya sea el Kretschman O el Richie Al cuadrado Pues se ve que No pasa nada En el horizonte De eventos Solo es una Hiper superficie Nula Del espacio-tiempo Pero no pasa nada Raro Y lo importante Es que estas dos Restricciones Son congruentes Con los invariantes De curvatura ¿Qué me refiero Con que son congruentes? Me refiero a que La singularidad Del espacio-tiempo Siempre queda Escondido Detrás del horizonte De eventos Lo cual Lo cual es fundamental En gravedad Ya por La conjetura De censura cósmica De Penrose Que no existen Singularidades En relatividad General Bien Y nuestra solución Es soportada Es soportada Por un potencial De autointeracción Dada por La ecuación 18 Y también Se tiene un acoplamiento Como dije Son acoplamientos No mínimos Al campo Al campo 1 En cuanto a La segunda solución Para tener otra solución Que respete Esta simetría De Schrödinger Pues se puede proponer Un ANSATS Para en principio Pues los potenciales Son arbitrarios Y podemos proponer Un ANSATS Que es una generalización Como de una constante Cosmológica Que si el potencial Va de esta forma Como lambda R a la 2 Theta Esto nos permite Encontrar otra solución Desacoplar Las ecuaciones De campo Se desacoplan De una forma Lineal A ecuaciones De Euler No homogéneas Y que obtienen Como solución La ecuación 19 Donde ahora Pues La función métrica Pues solo depende De los parámetros De y Theta A diferencia de antes Que Dependía De D Theta Y Z Pero esta solución Impone una restricción Nuevamente Asintóticamente Para recuperar El espacio-tiempo Siempre este 1 Se ven las soluciones De agujeros negros Porque queremos Que a muy largo El agujero negro Queremos recuperar Nuestra geometría Original Entonces Esto impone Una restricción Sobre esta constante Lambda Se puede pensar Como una constante Cosmológica En nuestro universo Donde Aquí lo que puedo Mencionar Es que si quitamos La violación De hiperescala Es decir Theta 0 Se recupera El valor Clásico De las Constantes Cosmológicas En espacios Tiempos De Lifshitz Y Schrödinger Que es un D más 1 D más 2 Con signo negativo Constantes Tienen constantes Cosmológicas negativas Por eso al final De cabo Son deformaciones De antidesiter Y antidesiter Tienen constante Cosmológica negativa Y bueno Nuevamente El campo escalar Es soportado Por un perfil Logarítmico Donde En orden De que Nuestra Nuestra solución Sea Bien definida Nuevamente Parte Nuestro espacio Tiempo En dos En dos Posibilidades Para tetas Negativos Nos vamos Del horizonte De eventos Hacia el infinito Y Para tetas Mayores A D más 2 Entre D más 1 Pues Nos vamos Desde 0 Hasta el horizonte De eventos Pero nuevamente Lo importante De esto Es que Ambas Sectores O ambas Soluciones Están de acuerdo Con los invariantes De nuestra geometría Donde siempre Está escondida La singularidad Detrás de un horizonte De eventos Que eso es fundamental Para decir Que es un agujero negro Y no es Una singularidad Desnuda Que es una solución Puramente matemática Pero pues No puede tener Un sentido físico Bien Y ahora Pues el potencial De acoplamiento Pues tiene Una forma Más complicada Que es la Ecuación 22 Si se fijan Pues todos Los campos Y todos Tienen una forma Complicada Muy Muy difícil De leer Pero esto es porque Las ecuaciones diferenciales Son Son Muy Muy complicadas No sé Si para los que han visto Las soluciones De Einstein En los libros Son las soluciones Típicas En el vacío Electrovacuum Con Reisner Nostrom O Kerr Un poquito ya más elaborada Son soluciones Pues a sistemas De 2x2 3x3 No sé Bueno Pero en este caso Son 15 ecuaciones diferenciales Y son Muy complicadas Y por lo cual Los campos Pues son Un poco extensos Y difíciles de leer Bien Ahora Para esta configuración De agujero negro Ahora se tiene Un campo eléctrico Que está dado Por la ecuación 23 Donde Es un campo Hipergeométrico Gaussiano Que esto es una No es nada raro Suena extravagante Pero es una Para los que saben En cuestiones diferenciales Es una función especial Como la función De EBS Leyang Etcétera Son soluciones Son funciones especiales Porque son soluciones A ciertas Ecuaciones diferenciales No lineales Entonces Nuestro campo eléctrico Presenta este perfil Hipergeométrico Donde que converge Para diverso Es una Es una Es una serie Es una serie geométrica Que converge Para diferentes valores De los parámetros De nuestra teoría Y aquí mencionar Pues Esta cuba Es la carga eléctrica Que podemos Asociar A nuestro campo A nuestro campo eléctrico Que pues Se normaliza O se puede Se puede Definir De esta De esta forma Que esta es una Pues esta ecuación 24 Una integral Gaussiana Es una integral Pues como estamos En espacios-tiempos Curvos Todo es un poquito Más complicado A lo normal De los espacios-tiempos Planos Que se trabaja En Kowski O pues Todavía Más abajo Si nos vamos A la geometría Euclidiana En este caso Que estemos Full gravedad Y con campos de materia Pues las integrales Todo es más complicado Entonces esta integral Pues normaliza La carga eléctrica Esta sigma Es una Hipersuperficie Donde integramos Como un tiempo Constante Y tenemos pues Este es el invariante De volumen En esta hipersuperficie Donde pues Esta gama Es la métrica Que se induce En esta Hipersuperficie Y tenemos Eta Y esta u Son Timelight Y spacelight Son vectores Que se construyen En esta hipersuperficie Que se necesitan Para realizar Este tipo De integrales Y el F El F Mini Pues es el tensor De campo electromagnético Y el Gidefi Pues ya dije Que son los acoplamientos Al campo escalar Entonces de esta forma Se normaliza La carga eléctrica Del campo Y Bien Ahora bien Estos agujeros negros Que Que mostré Son Bueno Es algo Muy matemático Pueden ver No No sé Estaban esperando Algo de Agujeros negros Astrofísicos Pero no Esto es diferente Porque estamos Haciendo construcciones Matemáticas Que nos permitan Fondos gravitacionales Que nos permitan Implementar En una teoría dual No son Agujeros negros Astrofísicos Como los que se pueden observar En En telescopios O Los que se Se puede O lo que a uno se le viene a la cabeza ¿No? Cuando piensa En la palabra Agujero negro Este es un concepto Más matemático Que Permite Pues estudiar Teorías de campo Hay otras soluciones Que respetan Esta simetría Pero Estas soluciones De agujeros negros Se obtienen Por ejemplo Con la acción 25 Si estudiamos Este tipo de acción Donde pues Tenemos El invariante De volumen Estos campos Ya los expliqué Son los mismos Y tenemos Lo nuevo Aquí serían Estos campos Estos términos De frontera Si vemos Aquí Pues esta parte Está en D Más 2 Y esta está en D Más 1 Porque esta es la frontera De este espacio-tiempo Y como dije Gamma es La métrica Inducida En la frontera Y el menos Pues es Lorenciano Y estos son Contratérminos Que se ponen En la acción Donde está K Es Bueno Para los que saben Pues es El término De la curvatura El que se forma La curvatura extrínseca Y El Gibbons-Hawking Que se llama Y pues tenemos También el escalar De curvatura Intrínseco En la frontera Si se hace El estudio De este sistema De gravedad Se puede obtener Una solución Pero es Anti-de-sitter Es Como ven Para los que saben Pues vemos La ecuación 26 Podemos ver Que no aparece La zeta Por ningún lado Es decir Esta es una solución Full-antide-sitter Donde la Función métrica En este caso Es HDR Y esta ecuación 27 Tampoco aparece Z Porque z Ya se fijó Para obtener La solución Pero Se puede Lo que se hace En la literatura Para estudiar Schrödinger Es hacer Una transformación De coordenadas O este boost A lo largo De una dirección Espacial Entonces transformamos A las coordenadas De cono de luz Que son las que presenté En las que Las soluciones que presenté Pues están en estas Coordinadas De cono de luz Entonces La gente Lo que ha hecho Es estudiar La termodinámica De Schrödinger Mediante Obteniendo soluciones De antide-sitter Soluciones planares Son soluciones planares Pues vemos Que la topología En la parte transversal Espacial Pues es Plana No hay topología esférica Ni nada Se puede hacer Una generalización A otro tipo De topologías transversales Etcétera Entonces Al hacer un boost En estas direcciones Pues se obtiene La solución 28 Esta solución 28 Es una solución De agujero negro Que respeta La simetría De Schrödinger Pero A diferencia De las soluciones Que mostré antes Pues no tiene Exponente Z dinámico Entonces En ese sentido Pues las soluciones Que mostré antes Son un poco Más generales Y Bien Vamos A Bueno El tiempo Queda poco tiempo Así que vamos a dar Solo unas Unas Pinceladas De lo que es La termodinámica De agujeros negros Este es un Este es un tema Que tomó gran auge En los 70 Empezó en los 70 Bueno En los 60 Fue la solución De que En los 70 Empezó Con Cuando Con Con todo esto De la entropía De Hawking De la radiación De Hawking De la temperatura Y se vio Que se le podía Asignar una Una temperatura Al agujero negro Entonces La gente ha trabajado Mucho en esta En esta En esta analogía De De termodinámica Con sistemas O con la mecánica De los agujeros negros Ya que al final Pues Se entiende Que los agujeros negros Pues son Se rigen Por sus cantidades Conservadas Ya sea masa Carga eléctrica Momento angular Etcétera Estas cantidades Son las que rigen La dinámica De nuestro agujero negro Entonces Hay un diccionario Básico Donde pues La temperatura De nuestro De nuestro sistema En este caso Pues si quieren pensar Un sistema De materia condensada La temperatura De nuestro sistema En gravedad Pues En nuestro agujero negro Se mapea A lo que es La gravedad superficial Que es esta capa Que esta capa Pues es Constante En el horizonte De eventos Y se puede pensar Así Intuitivamente Como la La aceleración O la fuerza Que tienes que hacer Para mantener Una partícula En el horizonte De eventos Sin que se mueva Como el observador Desde el infinito Entonces esta capa En analogía Con la ley cero De la termodinámica Esta capa Es constante En nuestro horizonte De eventos En analogía A la ley cero Del equilibrio térmico De termodinámica Que es conocida Para todos nosotros También Uno de los primeros Indicios de olografía Es que la entropía Es función del área Esto es Esto es algo Impactante Y Y algo que da Mucho que pensar Porque Uno Cuando trabaja Mecánica estadística Siempre encuentra Que la entropía Es Escala como el volumen Pero en los agujeros Negros La entropía Va como el área Entonces Esto ya Pues se va En el contexto De información cuántica Donde pues todos los bits Los bits Los bits De información Están En una longitud de plan Están codificadas En el horizonte De eventos No en el volumen Del agujero negro Entonces Con la entropía Podemos asignar Algo parecido A lo que es La ley De la termo Que es que La entropía Siempre Siempre aumenta Entonces En analogía En agujeros negros Es que el área Del horizonte De eventos Siempre En procesos clásicos Siempre va a aumentar Y la energía Se mapea A lo que es la masa De nuestra configuración La masa De nuestro agujero negro Que al final Pues la masa Es una cantidad Conservada Que viene De los palos Que sepan De relatividad Es la cantidad Conservada Del killing Del vector De killing Temporal De nuestra configuración Entonces La masa Pues se asocia A la energía De nuestra De toda La energía Que lleva En nuestra configuración Y la ecuación 29 Es A lo análogo A la primera ley De la termodinámica En la forma De agujeros negros Donde pues Tenemos que El cambio De nuestra masa De nuestro proceso Cuando hay un proceso El cambio De nuestra masa Va a ser Va a cambiar Desde la forma Como está en el segundo miembro Que es la temperatura Por el cambio Del área Del horizonte Esta phi Mayúscula Es el potencial Electrostático Si nuestro agujero negro Está cargado Cuando hay campos eléctricos Y el cambio En la carga eléctrica Y acá pues Se puede Generalizar Tanto como Tu configuración Lo necesite Si tienes Una configuración Que es rota Puedes añadir Termos de trabajo De momento angular Si tienes Configuraciones eléctricas Que ya la pusimos acá Etcétera Esta es El análogo De la primera ley Para agujeros negros Bien Para calcular La temperatura Hay dos formas Famosas De calcularlo Aquí es donde Quiero hablar Un poquito De por qué Cuando digo Agujeros negros Hablo del concepto De temperatura Es porque La temperatura Formalmente Si lo queremos calcular Formalmente Se calcula Como Con la gravedad Superficial De esta forma Aquí quiero aclarar Que todo está En unidades naturales Donde realmente Aquí deben aparecer Lo que es la velocidad De la luz Constantes de Plan Etcétera Y bueno Pero aquí está En unidades naturales Que son Puestas a uno Pero acá En estos cálculos De temperatura Y entropía Es donde se empieza A ver Pues ya empieza A romper Lo clásico Y se empieza A ir a algo Semi clásico O entrando A gravedad cuántica Porque vemos Que se mezclan Todas las constantes De la naturaleza Ya no solo aparece La constante de Newton Sino que si no tenemos Unidades naturales Va a aparecer La velocidad de la luz De relatividad especial H barra Que es la constante Que aparece Mecánica cuántica Etcétera Entonces Ya estamos entrando A régimen De gravedad cuántica Y la gravedad Superficial Pues se calcula Con la fórmula 30 Donde pues Estos Estos G O estos K Son los generadores De nuestro horizonte De eventos Bueno Para nuestro caso Que son agujeros Neuroestacionales Pues tenemos Un killing temporal Nada más Pero en caso De rotaciones Pues hay killings En direcciones angulares Etcétera Y esto Pues así se calcula La temperatura Que es la temperatura De Hawking Y Todo esto está evaluado Siempre en la hipersuperficie Del agujero En el horizonte De eventos Y hay otra Forma Que es un poco más No doble Recordarle Que ya le quedan Como 5 minutos Sí, claro Ya termino Voy a Bueno, rápidamente Pues hay otra forma De calcular la temperatura Que es muy bonita Que se llaman Los métodos Euclidios Que básicamente Se basa en Nuestro sistema Nuestra métrica Lorenciana Llevarla a una métrica Euclidia Donde podemos Esto se hace Rotando el tiempo O hacen una rotación Del tiempo Lorenciano A una dimensión Perpendicular Con otro tiempo Y este tiempo Euclidio Es un tiempo Que Está relacionado Pues con teorías Cuánticas de campos Entonces la idea Es que si estudiamos La dinámica De nuestro Sistema Euclidiano Cerca del horizonte De eventos ¿Por qué cerca El horizonte de eventos? Porque hay donde Los efectos de temperaturas Son más en el infrarrojo Entonces la idea Es que tenemos Que en orden De que Nuestra solución Sea regular En el horizonte de eventos Porque el horizonte de eventos No es una hipersuperficie Que pase nada raro Entonces debemos Compactificar Nuestra dimensión temporal Entonces debemos El tiempo Lo debemos Compactificar la dimensión Y este periodo De compactificación Es lo que está Íntimamente relacionado Con En la periodicidad De las funciones De partición De los sistemas De teorías cuánticas De campo Y bueno Al relacionar todo eso Y hacer todo eso Pues llegamos A la ecuación 32 Que es sencillísima Y pues donde vemos Que la temperatura Es proporcional A la derivada De la función métrica Por eso cuando no hay Agujeros negros La función métrica Es 1 Entonces agujeros negros Notan temperatura Esto es lo fundamental Y por último Pues la entropía Rápidamente Pues no hay tiempo Pues se calcula Como el área Entonces podemos calcular En una hipersuperficie nula Podemos calcular el área De nuestro horizonte De eventos Y encontramos Que el área Pues la entropía Va como en la ecuación 34 Donde BD es el sector transversal Y aquí lo importante Es que la violación De hiperscala Cambia nuestra entropía Aumenta o disminuye La entropía De acuerdo al signo De teta Entonces Esto así va La entropía En las configuraciones De agujeros negros Y bueno Ya no hay tiempo Pero bueno Así Para los que les interese Un poco Pues los cálculos De masa Ya son más complicados Es la cantidad Conservada Al killing temporal Podemos usar Pues en mi trabajo Estamos más interesados En usar formalismo Cuasi local Entonces podemos calcular La masa Con la ecuación 35 Donde tenemos Los potenciales De nether Y términos de frontera Etcétera Esto ya es más técnico Y bueno Por último Las conclusiones Se construyeron Ciertas soluciones Matemáticas Que son soluciones A la ecuación de Einstein Con esta simetría Son soluciones Con un campo escalar Y campos de gauge 1 Y la idea Es que estas soluciones Puedan servir Para construir Un diccionario holográfico A teorías de campos Con simetría de Schrödinger Y a temperaturas finitas Porque tenemos agujeros negros Entonces en ese sentido Pues ese es el espíritu Del trabajo Y hay mucho trabajo futuro En esta dirección Porque por ejemplo Ver si la termodinámica Es consistente También ver si estas configuraciones Soportan escalarización Que es otro concepto Un poco técnico Y como dije Pues tratar de aplicarlo En un diccionario holográfico A sistemas de materia condensada No en un futuro Pues básicamente Pues eso sería Y algunas referencias De los trabajos Y pues muchas gracias A todos por su atención Gracias a ustedes Bueno, pasamos al tiempo De las preguntas No sé si hay alguna pregunta Ahorita pueden levantar La mano Y abrir su micrófono Para comentarla Tal vez puede apagar Hay mucha estática Con su micrófono No, David Sí Carlos, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí doctor Me escucho Muchas gracias Carlos Por la plática Muchísimo trabajo realmente Si esto no está publicado Se ve que hay trabajo Para un par de artículos Lo único que yo me perdí Un poco Carlos En el sentido que No sé Me quedó claro Cuando muestras la acción Para la métrica ADS Y pones todo el contenido De materia Es claro Pero al inicio Con la métrica principal De ustedes No vi eso Y me perdí Con el contenido de materia No sé si lo tienes Tienes la acción Planteada al inicio Ah Esa es la primera Y ahora ya viendo eso ¿Por qué consideran Esos campos Justamente Para Nos dijiste Que estamos Estás tratando de resolver La ecuación de Einstein No en el vacío Entonces ¿Por qué esos campos Solo son esos campos Los que respetan La simetría esta De Schoinger O hay otras Generalizaciones Por ejemplo SU2 Que pueden ser otros campos Y no sé si calcularon El transporte de energía Momento también Eso por un lado Y la otra pregunta Es que no me queda claro Cómo utilizan El principio holográfico Para calcular Porque me da la impresión Que ustedes están yendo Del lado de la teoría Del campo A gravedad Lo inverso A ADS-CFT ¿No? O Que entiendo bien Se van al lado Del latería de campo Y regresan Para construir la métrica Pero no me quedó Claro el concepto Lográfico Cómo se ve No vi si ustedes Tenían más dimensiones 6 dimensiones más En el lado gravitacional Que en la teoría del campo Entonces no sé si puedes Aclararnos eso Sí, bien Primero con los contenidos De materia Bien, con respecto A los contenidos De materia Lo que pasa Es que Estas soluciones No soportan Gravedad pura O sea Las soluciones Ocupan materia O sea No hay En gravedad pura En las ecuaciones De Einstein Tanto los espacios Tiempos de Schrödinger Como los de Liefstitz Que son otros Como primos hermanos No son soportadas En entornos Sin campos de materia Ahora bien Las soluciones De Schrödinger Las que yo conozco Han sido reportadas Con Einstein Proca Es decir Con campos de Proca Y también Hay soluciones De Schrödinger En contexto De gravedad masiva Topológica Con términos De Charles Simmons Etcétera Todas estas Siguen agujeros negros Estos son los primeros Agujeros negros Con esta simetría Pero hay geometría pura Pero siempre con materia Campo escalar Y ecuaciones Hay soluciones En Einstein Proca Sin campo escalar Solo con Einstein Proca Y también hay Con 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 otro tipo de gravedad De la de Charles Simmons Pero los campos de materia Siempre son necesarios Para soportar La geometría De Schrödinger Y las de Lipsy O sea No son soportadas En entornos Richie Flats Con R mini Igual a cero Eso por un lado Por otro lado Se toma este ANSAT Porque Bueno Este es un problema Que se ha tenido Desde hace muchos años Y entonces Mi asesor Pues ha visto Que se necesita Mucha tela De donde cortar Mucho Trabajar con Con muchas simetrías Para obtener estas soluciones Por eso Por eso se añadió La simetría De violación De hiperescala Estas funciones De acoplamiento Etcétera Porque Las ecuaciones Realmente son 15 ecuaciones Diferenciales Muy complicadas Y obtener soluciones Pues necesitamos Este tipo de funciones Estos potenciales Para permitirnos Obtener soluciones Analíticas Y en cuanto A la parte holográfica Bien Todo esto es gravedad No se ha hecho holografía No se ha construido Ningún diccionario holográfico Entonces Estos tensores métricos Se toman De De tensores métricos Que Que respeten Las isometrías De Schrodinger Pero La idea Lo que sigue Es tratar De construir Un diccionario holográfico No se ha ido O sea No sé si eso Que se confundió Pero no No se ha trabajado En teoría En la teoría de campos No se ha trabajado Solo se ha trabajado En gravedad Lo que sigue Es trabajar En teoría de campos O sea Que estos campos Que tú has puesto aquí Viven en el bulto también En el bulto Correcto Son campos del bulto Son Y la idea Es tratar de ver A qué se mapean A qué operadores En una No serían una CFT Porque Es una teoría No relativista Es una CFT No relativista Así se llama Y Pero son íntimamente Relacionadas Con las CFT Entonces Tratar de mapear A qué operadores El campo escalar A qué equivale Esta temperatura A qué es Esta carga A qué corriente Y tratar de estudiar Sistemas de materia Condensada Que implementen Estas simetrías Pero eso no se ha hecho Hasta el momento Pero estamos trabajando En esa dirección ¿Y la termodinámica La tiene en esta métrica Al inicio O solo en la DADS? La 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 termodinámica La tenemos En En esta métrica Pero aquí ya Pues ya no No queda tiempo De ir en esos detalles Pero está hecha En esta métrica No en la DADS No sé si más o menos Sí, sí, sí Muchas gracias Gracias, doctor Bien ¿Alguna otra pregunta? Bueno Quería preguntar Sobre Esos parámetros Veo que Tienen algunas Restricciones ¿No? Seguramente Para respetar Ciertas propiedades Que respetan Los agujeros negros Ya conocidos Eh Pero Eh ¿Qué hay de aquí? ¿Por qué se le ponen Esas restricciones? Y no Digamos Esperar O O Ver Soluciones Diferentes Por ejemplo En el caso Yo Vi que La censura cósmica Era algo que Que se exigía En una de las condiciones Y Si En ese caso Digamos De no exigirla En este sistema O en este tipo De teorías Se dan soluciones De agujeros negros Por ejemplo Con singularidades desnudas Ok Si apagas Apaga el micrófono Por favor Porque se escucha Como Gracias Bien Esas restricciones Vienen del hecho De que Nuestras soluciones En relatividad General Los cambios De signatura De la métrica No están permitidos Entonces Si no imponemos Esas restricciones La métrica Mizcla las coordenadas Temporales Con especiales Y eso No está permitido Entonces Esa restricción De los parámetros De la teoría Es algo consistente Y algo que se hace Siempre En trabajos Cuando Si tú lees Trabajos de agujeros negros Matemáticos En otros En otros Espaciotiempos Siempre hay Constricciones O restricciones O los parámetros De la teoría Ya sean ciertas Condiciones de energía Que se deben cumplir O etcétera Para que sea físicamente Razonable ¿No? Porque al final El papel aguanta todo ¿No? Tú puedes Presentar algo Y tiene que ser Físicamente Realizable Entonces Por ejemplo Puedes poner una Null energy condition Sobre tu Solución O strong condition Etcétera Y eso también Te va a restringir Los parámetros De la teoría Pero esto es necesario Porque al final Pues Si tú quieres estudiarlo De un sistema De materia Al final No puedes poner Cualquier materia ¿No? Hay ciertos tipos De cosas Que puedes poner Y ciertos tipos De cosas Que no son Consistentes O No están Bien definidas Al menos Geométricamente Y En cuanto A la singularidad Desnuda Pues Si quitamos Eso Hay En pocas palabras Hay una tercera Solución También tenemos Una solución Que es singularidad Desnuda Pero pues Es No cumple Con los invariantes De curvatura Entonces Al final Sería algo Matemático Entonces Lo más seguro Es que No sea Un agujero negro Sino que sea Puramente Algo matemático Pero O sea En principio Si tú quieres Ponerlo Pues Lo puedes poner Y ya ¿No? Y podrías tener Otra solución Que es una singularidad Es una Pero ya no tendría El horizonte De eventos Etcétera Correcto Doctor Ryan Con todo la mano Carlos Una última Pregunta Están tratando O no sé Si lo han considerado Construir métricas Parecidas Con todo lo que han hecho Pero que se deformen A desíter No a antidesíter Porque eso sería Muy interesante Eso lo hemos discutido Bueno el problema Pues sabemos que Paralografía Solo se ha hecho En ADS ¿No? Por lo que Necesitamos Boundary Condition ¿No? Y ADS es como una caja Resonante Y desíter ¿No? Entonces En ese sentido Pues Uno Pues Si quiere ir En contra De la corriente Pues bueno Pues hagamos Desíter ¿No? Si aunque no se haya Trabajado Pero Lo que pasa Es que estos espacios Tiempos A mi entender Solo surgen Como deformaciones De ADS Pero Pero creo que No sé Es de pensar Y ponerle cabeza ¿No? Al final Pero Podría ser No sé Hasta el momento Pues estamos Con la Como deformación De ADS ¿No? Porque es más fácil Ya es más directo El diccionario holográfico ¿No? Porque ya está construido En ADS Entonces Hacer analogías Y ver que cambia Al reducir las simetrías Etcétera En desíter Pues ya es más Como más A ciegas Entonces No sé Pero Sí En principio Pues creo que Muy bien Muchas gracias Carlos Gracias doctor Muy bien Bueno Creo que Ya estamos A tiempo Así que De nuevo Agradecer Al licenciado Carlos Romero Por la Por la plática La verdad que Estuvo Interesante Una Presentación Muy nueva Desconocida para mí Pero Una buena área De investigación Así que Muchas gracias Nuevamente Y Un placer Haberle escuchado Gracias a todos Por su atención Y el licenciado